A partir de mañana, viernes 17 de mayo, vamos a habilitar la siguiente capa. Esta es para quienes tengan ahorros iguales o menores a 2 mil dólares. La sucursal habilitada para retirar los fondos sigue siendo la central que está ubicada en la Gabriela Mistral, de 8 y media de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, y de 8 y media al mediodía del sábado. En el caso de los que tengan ahorros arriba de los 2 mil... A los que tengan montos mayores, les solicitamos que por favor esperen la habilitación de sus capas. Como superintendencia, estamos haciendo este proceso de forma ordenada. Esto nos permitirá que todos los ahorrantes puedan ser atendidos en su debido momento. Reiteramos que nuestro objetivo es atender a quien tiene menos, y vamos a ir ampliando esa cobertura hasta llegar al 99%. ¿Qué hay del 1% restante? Ese 1% del que no hablamos es la capa de asociados que tienen millones ahorrados en COSABI y que consideramos que por el momento pueden esperar. La superintendenta recalcó que las personas que tienen más de una cuenta se hará la suma total del monto para entregárseles dependiendo la cantidad, según el segmento correspondiente. Si la persona tiene varias cuentas por menos de mil dólares, pero a la hora de sumar todos los valores nos daban menos de mil dólares, estábamos incluyéndolo dentro de la capa 1. Si el agregado es superior a los dos mil dólares, entonces esas personas todavía no está habilitado el retiro para ellos. Cabe mencionar que aquellos que fueron habilitados el martes para retirar sus fondos, de mil o menos, y no lo han hecho, pueden acercarse. Para El Noticiero, Ingrid Castellanos.